¿Qué es el Ejército Mexicano? En práctica, sus planes DN-III, que le ha apoyado mucho a los acapulqueños, el Paulina, Ingrid y Manuel y otros fenómenos naturales, ahí han estado. Entonces, los felicito con mucho cariño, con mucho respeto. El Ejército, junto con la Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, darán siempre su mejor esfuerzo para cumplir con sus misiones que constitucionalmente tenemos asignadas. A 107 años de distancia, hoy es propicio mencionar que la llama que arde en el corazón de cada soldado que integramos este Ejército Mexicano es permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!